¿Sabes quién es Eloisa Díaz Insunza? Su nombre dejó huella por su excelente paso por la educación secundaria, su ardua pero brillante formación como médica y, finalmente, su larga carrera profesional al servicio de la salud pública. Se convirtió en la primera mujer chilena graduada como médico con varios premios, siendo la mejor alumna en clínica médica y obstetricia, y fue también la primera doctora a nivel latinoamericano. La función de la ciencia, en su caso expresada a través de la medicina, es la de denunciar aquello que atenta contra la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, formular los medios para superarlos, en particular, lo atingente a la miseria, ya que ésta, a su juicio, atenta contra la raza. Conoce más sobre Eloisa Díaz Insunza en el libro Pioneras. ¡Gracias!